Dice, Ladrillos Prestes, el pasado año tenía una plantilla de 50 trabajadores. Dice que tenía 50 trabajadores, cada uno de los cuales trabajó 1.700 de centavos, alcanzando un volumen de producción de 440.000 dólares, que eran 1.760 horas por trabajador. Y ahora dice, en otro año, ha tenido una plantilla de 25 trabajadores, la mitad. Han hecho la misma hora que el año pasado, y su producción ha sido de 528.000 dólares. Y esta es la evolución de productividad. Bueno, pues la productividad tiene una fórmula nueva. La productividad es lo que yo produzco, es decir, los productos, entre los factores de producción, y los factores es lo que yo uso. En este caso, horas de trabajo. Pueden hacer materiales, pero en este caso voy a hacer. Producto, va a ser ladrillo entre horas, en este caso. Tiene que hacer sin ejercicio, y hace, entre horas hace 60 ejercicios. ¿Cuál es tu productividad? 20 horas por hora. ¿Vale? Ladrillo entre horas. Entonces, a ver, te lo calcula antes, las horas totales que han echado, que es solo multiplicar. Multiplico 50 por 1.760, 38.000 horas que han echado. O 68.000 horas. Hora total. Y 25 por 1.760, 44.000. ¿Vale? Entonces, yo puedo escribir aquí. ¿Cuál ha sido la productividad de 2015? Por 100 S, 440.000 ladrillos. En 68.000 horas. La productividad es de... 5 ladrillos por hora. ¿Vale? ¿La productividad en 2016? ¿Cuál sería? Pues, han hecho 528.000 ladrillos, 528.000. Entre 44.000, 12.000. Aumenta un montón la productividad. Aumenta un montón la productividad. de... Del año actual. Menos la productividad del año anterior. Entre la productividad del año anterior. Esto es para calcular si sube baja la productividad. Aquí ha subido un montón. 12 menos 5 partido 5. 1,4. Punto. Una barbaridad. Cuygen. Questo era el número de productividad. ¡Ya le mostro problema! Son todos iguales. Te bajamos los otros factores. la mano de obra